Estoy muerto en vida, ya terminé, no me importa nada, aseguró Juan D'Artés, en la entrevista que le brindó a Mauro Viale en la cocina de su casa, en el barrio Los Castores, de Nordeltà. El actor habló por primera vez con un medio, a dos días de la grave denuncia por violación de Thelma Fardin. Estoy muerto en vida, dice y da una versión totalmente diferente. Fue en su casa de Nordeltà, estaba con los dos hijos. Le pregunté por la versión de Thelma y él dio otra versión. Dice estoy muerto en vida varias veces, no sabe para dónde ir y asegura que la versión es diferente. Yo hice una nota objetiva, puse el micrófono y pregunté. Se terminó ahí, yo no opino, adelantó Viale. Los hijos hicieron un reclamo, un reclamo a mí. No querían que se hiciera la nota. A María, a la mujer de Juan, no la conozco. ¿Cuánto terminó la nota? Pensé que no iba a salir. Fue muy tenso todo, pero trajimos la nota igual. Creo que él no está en condiciones de hablar mucho, él tenía ganas de hablar. Él está como para preocuparse. Dice varias veces, estoy muerto, yo ya terminé, estoy muerto. A mí no me importa nada. Tienen que estar cerca de él, los chicos están, a la mujer no la vi. Los chicos estaban al lado de él cuidándolo. La nota dura 20 minutos y no tuve ninguna condición, completó el periodista. La nota dura 20 minutos y no tuve ninguna condición, completó el periodista.